Hola y bienvenidos nuevamente al canal, estamos en FIFA 17 con la preselección de defensores, defensores centrales y laterales, por derecha y por izquierda, que tengo preparada para ustedes, espero que les sirva, espero que la verdad que elijan a algunos de estos jugadores para sus modos carreras, este por ejemplo tiene 24 años, pero igual es joven, es joven promesa, hay para elegir. Así que arrancamos con Serge Aurier del Paris Saint Germain, conocido defensor por derecha, 23 años, también puede jugar como defensor central, tiene 83 de media, puede subir tranquilamente, muchos, muchos puntos más de global, eso depende de los entrenamientos y de cada modo carrera, así que mucho global de finalización, digamos, no le doy bolilla yo, yo lo que más me fijo es el global con el que inicia y después, bueno, si me sirve en el modo carrera y la verdad que Aurier es para mí el mejor defensor derecho del juego, por ejemplo, por lo menos en FIFA 16 para mí era el mejor defensor por derecha. Acá tenemos a Hedbach del Bayer 04, defensor por derecha del Bayer Leverkusen, 20 años, defensor por derecha, defensor central, 75 de media, una media impresionante, buena aceleración, una velocidad aceptable, Aurier lo que tiene es muchísima velocidad y aceleración y energía también. La energía de Hedbach es aceptable también, 6 millones y medio es la valoración, en dólares está, una valoración que obviamente van a pedir un poquito más o bastante, porque el Leverkusen no creo que necesite dinero, 55 y medio, obviamente el Paris Saint Germain en el caso de Aurier va a pedir mucho dinero y no va a ser fácil sacárselo, así que van a pedir mucho más que eso. Pasamos con Joao Cancelo del Valencia, otro gran defensor por derecha, con una aceleración de 90 y una velocidad de sprint de 88, energía 77, impresionante, impresionante, los atributos técnicos, control del balón, todo en verde, verde claro, verde oscuro, por todos lados, la verdad que excelente jugador, 14 millones es lo que pide el Valencia, 22 años, puede jugar como extremo también debido a la velocidad, 3 de pie débil y movimientos hábiles, filigranas, más que aceptable, 14 millones. Carvajal, Daniel Carvajal, 83 de media, 24 años, joven promesa también, 27 y medio, es lo que pide el Real Madrid, obviamente va a pedir mucho más, una energía impresionante, prácticamente puede ser titular en todos los partidos, de copa, de lo que sea, aceleración, velocidad, control, agresividad, todo a favor. Dos de filigranas, dos de movimientos hábiles, pero bueno, no importa, por un defensor derecho, únicamente defensor derecho, o sea, no dice defensor central. Bueno, Rafael Barane, un clásico también de FIFA 16, 84 de media, muy caro, 39 millones, 23 años, únicamente defensor central, otro defensor, digamos, para tener en cuenta. Eric Bailey, del Manchester United, 22 años, 28 millones y medio de dólares, 82 de media, defensor central, un lindo defensor, la verdad, muy bueno, muy bueno, caro, pero muy bueno. Kurt Zouma, otro clásico, otro muy conocido, en los jóvenes promesa de varios años, cada vez más caro y cada vez lo mejoran más, digamos, con muy buena energía, no tiene mucha aceleración, ni agilidad, pero bueno, pero para ser un defensor tanque, va muy bien. Jonathan Ta, también en Leverkusen, del Bayern 04, 79 de media, 20 añitos, 15 millones, es lo que sale, 1 metro 94, pie débil, casi 5 estrellas, 4 estrellas. Lucas Hernández, un jugador que, la verdad, que la rompe, la rompe de verdad, en el FIFA 16, me cansé de usar este jugador, que también juega por izquierda, puede ser central o defensor por izquierda, 20 años, la verdad que 7 millones, es impresionante este jugador, mi defensor izquierdo favorito en FIFA 16. Bueno, Laporte, Aymeric Laporte, del Atlético de Bilbao, Atlético de Bilbao, 37 millones y medio, 22 añitos, 84 de valoración, obviamente va a salir mucho más de lo que dice ahí, el Bilbao no creo que lo largue, defensor central, prácticamente, si no es el mejor defensor central del juego, pega en el palo. Mustafi, no me pidan que diga el nombre, 83 de global, 24 años, también es joven para mí, 24 años, 29 millones y medio es el precio, únicamente defensor central del Arsenal, del Arsenal inglés, con muy buena energía, muy buena reacción, una velocidad de sprint aceptable, igualmente mucha velocidad en los defensores centrales, no es necesaria. Pasamos a Marquinhos, otro clásico, defensor central, también caro, 26 millones, y también del Paris Saint Germain, un equipo que no va a necesitar dinero para vender, y menos a alguien de 22 años con esa valoración, defensor central y defensor derecho, muy completo y muy conocido también. José María Jiménez, defensor central, 21 años, 29 millones y medio de dólares, del Atlético de Madrid, el uruguayo, el uruguayo Jiménez, defensor también tanque, 1 metro 85, 80 kilogramos, seguramente cabeceará muy bien, este no lo he probado, pero me parece que es un gran, gran jugador, 29 millones y medio, 21 añitos. B.R.I.J. Estefan, vamos a llamarlo Estefan, de la Lazio, 24 años, 26 millones de dólares, 82 de global, que seguramente va a subir muchísimo más, por lo menos 3, 4 puntitos más va a subir, pero ya con esa valoración, 82 de global, ya de 75 para arriba, si tiene lo que a mí, por ejemplo, me gusta, que es en este caso, que es defensor central, que tenga una energía buena, acá veo un poco baja, pero por la edad, por ahí puede subir bastante, las reacciones, me interesa el salto, la fuerza, la agresividad, la intercepción, 86, impresionante. Así que ya con eso, control del balón, 72, 71, pase largo, marcaje 85, ya con eso me convenció para mí para ser un gran, gran defensor central. Rugani, Daniele Rugani, otro también que hace unos años, que es conocido, de la Juventus, 79 de global, 14 millones y medio de dólares, 22 añitos, es defensor central. Otro también conocido, Matt Miasga, del Vitesse, del Vitesse de, no me acuerdo de qué país es, pero de Estados Unidos no, de Estados Unidos es el jugador bueno, defensor central no me acuerdo sinceramente el Vitesse de qué país es, no sé por qué no dice ahí defensor central de 21 años, 73 de valoración con la verdad una energía aceptable no es la gran cosa pero el precio 4 millones y medio y no creo que el Vitesse se ponga muy muy difícil en venderlo así que me parece un jugador a tener en cuenta David Alaba, bueno, defensor izquierdo seguramente el mejor del juego 87 de valoración 24 añitos, 52 millones y medio bueno, todo en verde defensor izquierdo, medio campista defensor central, bueno, sin palabras Alaba, obviamente es un gran jugador ya no hay mucho más para decir este Codza, no sé cuánto lo jugué, lo usé perdón, en el FIFA 15 y en el FIFA 16 y la verdad que es un defensor izquierdo que crece y 20 añitos vale poco recomendable para tener aunque sea en el banco o como opción si es un equipo grande de partidos de Copa así prácticamente o algún amistoso pero tenerlo tenerlo porque es un gran defensor por izquierda miren la energía que tiene 72 buena velocidad buena aceleración mucho por crecer 20 añitos por más que tenga 68 de valoración es un defensor izquierdo que no hay muchos no se consiguen muchos y también defensor central así que puede cubrir esas dos posiciones también como medio campista izquierdo tranquilamente puede ir los puede salvar de cualquier de cualquier situación muy recomendable este Kotsa no se cuanto obviamente de un equipo ruso es bueno José Gallá no hay mucho para decir defensor izquierdo del Valencia muy conocido también 17 millones y medio 80 de valor de global de valoración 21 añitos un gran defensor izquierdo español con una velocidad maratónica 90 energía también 77 aceleración agilidad tiene de todo va bien en los centros control del balón Gallá todo el mundo lo conoce Jetro Williams otro también un poco conocido el PSB holandés 22 años 12 millones y medio 79 de valoración todo en verde prácticamente todos los cuadros en verde salto fuerza velocidad de sprint energía un madre mía un jugadorazo con todas las letras 12 millones y medio no se si lo dije pero 12 millones y medio Alex Trelles defensor izquierdo de creo que es de del Porto o algo creo que es de un equipo de Portugal si eh brasilero defensor izquierdo 23 añitos también aceleración velocidad energía 82 así que se la aguanta a morir es únicamente defensor izquierdo si 8 millones y medio otro otro jugador a tener en cuenta así que bueno esta fue la preselección que hice de jóvenes promesas defensores hay defensores para ser dulce digamos de todo tipo hasta 24 añitos la verdad que todos muy recomendables espero que les sirva este video y bueno nos vemos en el próximo video que ya va a ser de mediocampistas que voy a ser mediocampistas de todo tipo mediocampistas defensivos mediocampistas centrales mediocampistas por izquierda y mediocampistas por derecha y mediocampistas ofensivos así que bueno gracias por pasar y nos vemos en el próximo video hasta luego gracias gracias